Argentina pierde con Paraguay y sin pelos en la lengua lo voy a decir, a ver, para mí no sé si es un merecedor de triunfos este Paraguay, si fue el ganador porque jugó mejor, pero fue el que llegó y marcó los goles y no hizo un mal partido Paraguay, jugó bien, pero para mí el que hizo mal partido fue Argentina, hoy Argentina jugó mal o jugó Paraguay bien y le tapó los espacios a Argentina, yo creo que al poner 2-9 como puso a Lautaro Martínez y a Julián Álvarez, que no me gustó el partido de Julián Álvarez para nada, ¿cómo que la tienen adentro los muertos? No, 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 Auro y Negro, no, creo que también le supo jugar el técnico, le paró dos líneas de cuatro, le tapó la mitad de la cancha, Messi, busquemos unas pocas jugadas de Messi, casi que no tuvo, se tapó bien, fue un partido muy táctico, esto es lo que tiene el técnico de Paraguay, es un técnico que es defensivo, ya lo sabemos, pero sabe parar a los equipos, es un técnico que sabe pararse bien, sabe parar, sabe retroceder cuando hay que retroceder, no le pidas que sea ofensivo, pero a mí la mitad de la cancha de Paraguay me encantó, me gustó Gómez, Cuba, Guadilla y Almirón, el partido de Almirón, y el gol, y Sanabria para mí fue jugador de Paraguay, y si yo tengo que sacar un futbolista de Argentina no sé con quién me quedo, porque ninguno me llamó la atención, porque ninguno estuvo despegado, capaz que puedo decir, bueno, se salva Lautaro Martínez porque hizo el gol, puede ser, Enzo Fernández no fue una locura, pero capaz que lo sacás, pero después no me vienen tantos jugadores a la cabeza de lo que vos digas, este hizo un partidazo, porque no, porque no hay, porque creo que también Paraguay, lo que pasó en el partido para mí, pasaron varias cosas, en el primer tiempo, cuando encuentra el gol Lautaro Martínez a los 15 minutos, ¿qué nos pensábamos todos? ¿Por qué vamos a ser realistas? Yo estaba acá reaccionando al partido y digo, gol de Argentina a los 11, acá Paraguay se come una goleada, eso lo dije en la reacción del partido. Pero así todo, ocho minutos después, yo creo que no hay, que no hay tanta diferencia, yo creo que no hay tanta diferencia, cuando hace ocho minutos después, el gol de chilena de Sanabria, si no es el mejor gol de las eliminatorias, va a ser va a estar en el top, el gol de Sanabria nunca más en su vida se lo va a olvidar, hace un gol de chilena, que yo creo que hasta después de hacer ese gol, vos como equipo y como futbolista te agrandás, pero piénsenlo ustedes como equipo, mi compañero hizo un gol de chilena, a la fe que nos tenemos, vamos, le hicimos un gol a Argentina, a nuestra casa, y después de ese gol, el partido se empareja, y después como que se va pinchando, como que se va pagando, y fue un primer tiempo donde tiene una de Paul, Paraguay había tenido una cerca también del arco, fueron parejas, pero bueno, en el primer tiempo terminar uno a uno, está bien, vendían una roja para un paraguayo, que es Alderete, yo no sé, tendría que haber sido doble amarilla, yo no sé si había que echarlo Alderete, la verdad, lo podría haber echado, sí, lo podría haber echado, no, eso no te puedo decir que no, pero no era una roja descarada, porque tenía doble amarilla, yo no la veía, era difícil, lo podría haber echado, sí, pero no sé, ahora vamos a pasar al segundo tiempo, pues para mí fue el mejor jugador de Paraguayo, uno de los mejores fue Alderete, dueño del fondo paraguayo, hizo el gol, unos huevos bárbaros ahí, la jugó toda, me encantó Alderete, al principio del segundo tiempo, encuentra el segundo gol, y cuando hacen el segundo gol, si vos preguntás, ¿cuántas claras más tuvo Argentina para dar los vueltos, para empatarlo? No la pedreó Rancho Argentina, la tuvo, por momentos, sí, pero ¿qué hacía? Lateralizaba la pelota, y nada más, Garnacho, entró Garnacho, cuando entró Garnacho digo, bueno, ¿puede cambiar algo Garnacho? Poco de Garnacho, lo marcaron muy bien, la verdad que Velázquez me gustó mucho por el lateral derecho de Paraguay, hubieron jugadores muy buenos, miren que hubieron jugadores, la verdad, a mí me cuesta decir quién hizo mal, quién hizo mal, quién jugó mal, esa es la pregunta, ¿quién jugó mal de Paraguay? Yo creo que ninguno, todos jugaron bien, todos, porque si vosotros podés pensar, mínimo de un 7 puntos para arriba, un partido, aparte de, 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 de lo que bien, de lo, de lo parejo que jugaron todos, la gente apoyó mucho, la gente cantó, apoyó, presionó, en cada jugada, vos escuchabas que, se escuchaba la banda, que, la verdad que yo aplaudo, a la, era un estadio chico, pero a veces vos no necesitas tener un estadio gigante para hacerte escuchar, porque a veces, cuanto a la capacidad más chica, vos también tenés la presión, de tenerlos cerca, de poderlos presionar, y después, sale, entra Garnacho, como decía, McAllister, yo veo un bajón anémico, no sé si anémico, de futbolístico, de McAllister, y acá es, no se enojen muchachos, esto no es darle palo a McAllister, porque yo siento muchas veces que uno habla, o dice algo negativo de un futbolista argentino, y todo, ah, y el tuyo, y Darwin, y Ugarte, a ver, estamos hablando del partido de Argentina, después, cuando juega Uruguay, hablaré del partido de Uruguay, yo siento que McAllister, ha tenido un bajón futbolístico, el Liverpool, ya no es, el McAllister de él, de la temporada pasada, eso no significa que está muerto, no, es un buen jugador, que tiene que retomar su nivel, pero que ahora, el nivel de él, no es, no es, el que tenía antes, a eso voy, después, faltando poco, en un contragolpe, que es de las pocas jugadas que tiene, Julián Álvarez, que como hoy decía, no sé de qué jugó Julián hoy, porque no fue un claro en doble nueve tampoco, Julián bajando un poco, pero yo no sé, el Paraguay está parte de las bandas, y vos, Argentina tenía que jugar con un fútbol más directo, porque vos, al tener a Messi de diez, jugando con Julián Álvarez, y con Martínez, acá faltó un jugador, que para mí es fundamental, y que mucha gente no se da cuenta, para mí, es Nico González, está lesionado, no estuvo, que te da, no es, un Di María, obviamente que no, pero te da llegada por la banda, donde Julián Álvarez, en verdad, no siente, Julián Álvarez es nueve, entonces, cuando le pusieron las dos líneas de cuatro, ¿cómo entraba Argentina? No tenía ideas, por eso digo que, el partido táctico también, lo ganaron ellos, Argentina perdió, tácticamente y futbolísticamente, mucha gente pedía una mano, un penal, para mí hay un penal, claro, creo que es, de Tagliafico, no recuerdo que futbolista argentino es, que es una pelota, en el aire, la pelota, del jugador argentino, no recuerdo cal, acá estaba la mano, acá estaba la mano, y para mí era penal, para mí era penal, eso es verdad, pero bueno, es raro que ni la vio el bar, esa es la realidad, después, estaban preguntando también, sobre el gol, que hace Julián Álvarez, habilitado, perfecto, habilitado, y sinceramente, obviamente que esto no es un golpe duro, para Argentina, Argentina va a ir al Mundial, Brasil va a ir al Mundial, lo de Brasil hoy fue patético, en otro video, que voy a subir, voy a hablar específicamente, de Brasil, también, golea Ecuador a Bolivia, que era un resultado, que todos esperábamos, no hay sorpresas tampoco, en Ecuador, ahí no hay sorpresas, en Argentina, yo esperaba que ganara Argentina, pero Paraguay también lo que hace es, decir, golpear la puerta, porque, Paraguay venía jugando así, no venía mal, no venía mal, pero para consagrarse, para decir, puedo ir al Mundial, tenía que ganar este partido, y yo creo que, demostraron algunos jugadores que, vuelvo a hacer, ¿qué pedíamos todos del Paraguay? ¿qué pedíamos todos de esta selección? que sea una selección, que la convuevo, con personalidad, porque ni eso tenía, antes, esta selección, pero después de a poco, con la llegada de Gustavo Alfaro, para mí Gustavo Alfaro, es un técnico, es un técnico que sí, que te vende un poco de humo, es medio poeta, y letrista, pero si funciona el equipo, los paraguayos están agradecidísimos, porque él vino, porque le dio una personalidad al equipo, porque sabés que juega, y es difícil entrarle, por lo menos, volvieron las raíces, de esa selección, dura, aferria, que se hacía en defensa, porque antes no tenía, por eso yo siempre digo, que nunca hay que renunciar, a los principios de cada uno, por eso Uruguay, nunca tiene que renunciar, al huevo que siempre tuvo, el buen pie está perfecto, pero a mí también, dame jugadores a la mitad de la cancha, que quieran marcar, por eso digo que Ugarte, es insacable, no lo pueden sacar, de la mitad de la cancha Ugarte, a Uruguay, porque es el único 5 de verdad, que siente la marca, que va a todas a morir, es el único, por eso Uruguay, todos de pelota, todos de buen pie, está perfecto, lindo, pero también hay que tener jugadores de garra, y Ugarte tiene unos huevos bárbaros, una garra bárbara, y tiene un buen pie, no nos podemos dar, ese lujo de dejar afuera un futbolista, que tiene unos huevos gigantes, siempre uno no puede renunciar, siempre tiene que mejorar, pero si vos, toda tu vida, tuviste jugadores de marca, vos no podés renunciar a todos esos jugadores, el huevo, siempre se le marcó al Uruguayo, jugadores con huevo, con personalidad, bueno, no podemos renunciar de estos tipos de jugadores, sí mejorarlos, pero no renunciar, nunca, a ver, Argentina va a ir al Mundial, Brasil va a ir al Mundial, Uruguay va a ir al Mundial, Colombia va a ir al Mundial, y seguramente Ecuador, yo lo veo que viene muy bien, vamos a ver si uno pincha, pues si la selección se puede pinchar, pero va a ir al Mundial, tarde o temprano, si no ganaba Argentina, va a ganar, Argentina va a ganar, y sumando tres puntos, ya matemáticamente, va a quedar adentro, porque va a suceder eso, hoy perdió, sí, perdió y perdió bien, perdió bien, porque en la realidad, no vamos a decir que, pero tiene 22 puntos, y el próximo partido, es contra Perú, y esta Perú, se va a meter atrás, claramente, no lo va a atacar, y Argentina va a ganar de local, y va a ir al Mundial, porque con 25 puntos, vas al Mundial, y estas derrotas, también la tienen que tomar, como un aprendizaje, yo creo, y tienen un técnico, como Scaloni, que es un tipo, muy serio, que sabe, y que sabe aprender, de los errores, él está buscando, yo noto que, él está buscando jugadores, yo, a mí me pasa, con, 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 con la selección, al Biceleste, que, a mí, no me enloquecen los laterales, yo siento, si voy a puestos, siento que, todavía, el sucesor de Di María, no está, no está, era obvio, se te fue Di María, no se te fue cualquiera, cuando se vaya a Messi, va a pasar lo mismo, Messi tenía un socio, que era, Di María, junto con Depol, y muchas veces, con Lautaro, o con Julián, pero, el socio, era Di María, se le fue el socio, que, ¿a quién ponen? Pablo, Nico González, no es Di María, Álvarez, no es Di María, McAllister, tampoco lo es, Garnacho, que es un buen jugador, al momento, obvio, que todavía le falta, y que todavía no lo es, y es entendible, porque es un pibe, porque recién está arrancando, es bueno, obviamente, y que diga que Garnacho es malo, yo quiero que, también muchas veces, me quieren vender que Garnacho, es Di María, no, no lo es todavía, está lejos de serlo, pero no podemos, sería una falta de respeto, compararlo, con un futbolista, que fue histórico en la selección, porque sería una falta de respeto, para el futbolista, que se retiró hace poco, de la selección, a ver, esto es prueba y error, cuando vos, ganás, es más difícil sacar jugadores, obviamente, pero yo no sé, si hoy Messi capaz, que lo tendría que haber sacado, lo que pasa, que vos, sacás a Messi, yo decía hoy también, si sale Messi, Messi es el que, después de patear un tiro libre, te puede hacer un gol, después de patear de afuera, te puede hacer un gol, es el distinto, eso no lo podés sacar, y porque es Messi, y si vos, sacás a Messi, la gente que hace, sacó a Messi, ¿cómo vas a sacar a Messi? Si gana Argentina, está todo bien, pero si no gana Argentina, el comentario va a ser, está loco, ¿cómo vas a sacar a Messi? Esta vez tener un peso, de decir, no es fácil sacarlo, a mí lo de, lo de otros futbolistas, que yo siento, que también van a decir, y Darwin, que no ha hecho nada, y Darwin, bueno, a mí el partido Julián Álvarez, a mí no me gustó, y acá hay una cosa, para Scaloni, el nueve titular, es Martínez, a mí yo siento que Scaloni, nunca quiso, en el buen sentido de la palabra, a Julián Álvarez de titular, siempre quiso a Lautaro, lo que pasa, que Julián en el mundial, le ganó, a rendimiento, y a goles, pero ahora Julián, no es ese mismo Julián, ha bajado su nivel, el Atlético de Madrid, y en el City, no ha jugado mal, pero bueno, se fue para buscar, minutos, y si tiene que elegir a uno, él se va a quedar, con Lautaro Martínez, y no es fácil también, cuando vos, hiciste una selección, ganadora, porque a ver, hoy, no jugaron bien, pero hay que ver, cuántos partidos más, le puede ganar, Paraguay, si juegan otra vez, porque esa es la realidad, yo vi, una concentración, de ellos, que fue una locura, a cada pelota, que iba a los paraguayos, ustedes mírenlo, el partido después, con una concentración, un despliegue físico, todos, no era que, todos corrían, todos a tapar espacios, cuando retrocedían, retrocedían un 4-4-1-1, que era una locura, y cuando Argentina lateralizaba, de un lado hacia el otro, no sabían para dónde ir, porque no podían entrarle, entonces, no es fácil, hacer siempre un buen partido, no es fácil, no es fácil, Gracias por ver el video.